Mira, tú sabes que en estos días, bueno, salió ayer en los principales diarios del país, que el Cata está siendo demandado ahora mismo por la empresa disquera. ¿Eduardo Meyo? Sí. Dominica Hits Factory. De ser rápido que no tenemos tiempo. Es importante decir que según el Cata, en unas declaraciones que me dio en el día de hoy en una entrevista, ahí en Color Visión, dice que estos están aprovechando de su sonido y su popularidad. Claro que sí, ahí estamos frente a Color Visión, vamos a escuchar a ver qué nos dice el Cata. Hola, mi gente de Instagram, ¿cómo están? Estoy aquí fuera de Color Visión, estoy con el Cata. ¡Ey, Ratatá! Señores, quiero hablar un poquito con el Cata, porque en el día de ayer nos enteramos de una demanda que está atravesando en estos momentos acerca de su carrera y lo que ha hecho con sus presentaciones artísticas y todo esto. Vamos a ver cuál es su opinión, si es real esto que está ocurriendo y si verdaderamente ha incumplido con algún deber como artista. Hemos demostrado en nuestra trayectoria nunca incumplir, es el propósito de nuestra disciplina. Estos son personas que se aprovechan del momento cuando está el sonido, así que ahora mismo estamos en el sonido en la boca y ahora salen esas cositas, pero eso no me quita el miedo, mi gente. Bueno, antes de concluir con esto, según veo, dice que tú has estado por tu cuenta, que has estado incumpliendo porque las presentaciones te va solo y no te acatas a los gestamentos que marca el contrato. ¿Es cierto esto? No, 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 esto fue algo que pudo haber pasado hace unos cuatro años, tres años, que dialogamos en base a un acuerdo, pero no se logró nada, al contrario, ellos incumplieron. ¿Es que incumplieron fueron ellos? Sí, porque dos años después de venir a hablar de esto, por el ruido que estoy generando. ¿Qué es lo que tenemos de nuevo, Cata? Tenemos el tema Mi Mami y Flow Montana, seguido por Pablo Escobar, mi gente. ¿Qué más hay del Cata ahora, mi hijo? Aparte de este tema, vienes a ir afuera del país. Es lo que dice en la entrevista, oye, que no tenemos miedo, eso no le quita el miedo, o sea, que él tiene miedo. Eso no le quita el miedo. Ahora bien, como bien me dicen algunos seguidores a mí, el que le falta el sonido es a él. Correcto. Porque él no está sonando casi en las radios. Y está haciendo... Él es muy talentoso, pero no está sonando en las radios. Está haciendo algo mediático ahora, porque está aprovechando desde el programa en programa, pero le... no. Entonces él está diciendo que la empresa fue que incumplió en su momento y que él no está incumpliendo realmente ningún contrato, se están aprovechando de su popularidad. ¿Cuál popularidad era que tuvo? Bueno. Lo que un día fue. Lo que un día fue. Y si quieren dinero, del que le quedó de Shakira, ese dinero se gastó ya. Vamos a ver con esa patata con un peso. Hace mucho rato. Lo que un día fue. Te queremos, Cata.